aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar al presidente municipal en Corregidora, eh, Josué Guerrero Trápala, Chepe Guerrero, pa' los cuates, pa' quedarle, eh, para dejarlo en claro, mi querido Chepe, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Qué gusto saludarte, como siempre. Oye, la verdad es que muy contento de platicar contigo. ¿Cómo han sido estos vertiginosos, eh, eh, primeros veintitrés días de administración municipal? Claro, pues mira, ahí vamos, la verdad es que muy contento, eh, recibo un municipio, como lo he dicho, en orden, con finanzas sólidas, lo cual me permite ya empezar a ejecutar algunos de los programas y planes, proyectos que tengo en mente, entonces, la verdad es que me siento muy contento en ese sentido, y y bueno, pues reiterarle a a todo tu auditorio, por supuesto, particularmente a la gente de Corregidora que nos está escuchando. Retomo la conversación con él en un instante, hubo una, un corte en la conversación, mientras tanto, te recuerdo, tengo pases para disfrutar, bueno, son pulseras en realidad, para disfrutar de este gran, gran evento que hoy desarrolla nada menos que la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Crétaro, es el Festival Sejube en el auditorio Josefa, a partir de las dos y media de la tarde, la entrada es libre, pero hay que llevar una pulsera para que te permitan pasar, entonces, tengo pulseras para que disfrutes de este gran evento, así que mándame un mensaje al cuarenta y cuatro veintidós, dieciséis, sesenta y uno, veinte, y te doy tu pulsera para que acudas a este gran, gran evento con distinguidas personalidades, pero además la presencia musical de Jessy y Joy, así que mándame tu mensaje, cuarenta y cuatro veintidós, dieciséis, sesenta y uno, veinte, y te doy tu pulsera para que vayas al Festival de la Secretaría de la Juventud. Retomo con Chepe Guerrero, hablamos acerca de que ya estás obviamente en ruta para pues implementar varios de los programas que ya has anunciado y que me parece que tendrán gran éxito, Chepe. Mi querido Ángel, nuevamente retomamos la plática, pero sí, efectivamente vamos a estar anunciando, de hecho, en un ratito más, lo que será parte de estos primeros cien días, una parte que para mí es bien importante porque, por supuesto, lo veo como vecino, pero también muchos ciudadanos me lo dijeron en la campaña, que es una parte de obra pública. Ahí tenemos un plan ambicioso, robusto, en el que tengo un apoyo que agradezco muchísimo, que es el del gobernador del estado, Mauricio Curi, entonces vamos a estar trabajando en ese sentido, pero de verdad, nuevamente le reitero a todo su auditorio, particularmente, por supuesto, a los ciudadanos del municipio de Corregidora, que en esta administración mi prioridad va hacia tres temas que son fundamentales. El primero es la seguridad, que nos preocupa cualquiera, vivamos donde vivamos aquí en el municipio, y los otros dos son obras y servicios públicos. Quiero que la ciudad esté nuevamente en un tema de imagen urbana, muy cuidado, que tenga un tema de obra pública, donde nuestras realidades, nuestros parques tengan nuevamente un estado adecuado, funcional y bonito. También hay que decirlo, hay que buscar que tengamos una ciudad que sea agradable para todos los que vivimos aquí, entonces, eso es a lo que le vamos a dar prioridad y es parte de lo que voy a anunciar en un ratito más. Ah, bueno, pues, sensacional. No quiero quemarte el anuncio, pero este, pero, dame una, dame un norte de lo que vas a anunciar el día de hoy. Sí, claro, mira, te adelanto una de las que vamos a anunciar, hoy voy a anunciar una inversión de casi trece millones de pesos para poder rehabilitar unas zonas importantes de la Negreta, que son el polo de desarrollo, la plaza principal y la unidad deportiva, y esto tiene una finalidad no solo de darle a estos espacios un recondicionamiento y una rehabilitación integral, sino también son parte de la estrategia que tenemos, que voy a presentar también un poquito más adelante, que le llamamos pirámides, que será adaptar estos espacios públicos para que puedan dotar a los ciudadanos de servicios adicionales dentro de las propias instalaciones. Entonces, para mí es un tema bien, bien importante, una estrategia que diseñamos como propuesta de campaña, y que en el anuncio que hago hoy de esta inversión, de como te decía, casi trece millones de pesos para estos tres espacios, viene a complementar esta estrategia de manera muy muy importante, es el arranque, digamos, de lo que será las pirámides, que estoy seguro será un una estrategia, una política pública que impactará directamente en la vida de la gente corregidora, empezando en un polígono que es de necesidad, hay que reconocerlo, y donde tenemos todavía mucho por hacer, que es en la Negreta. Bueno, pues, me parece que mis amigos de ahí de la Negreta van a estar muy contentos con el gran anuncio que se hace el día de hoy, y que implicará, pues, prácticamente de inmediato poner manos a la obra para ayudar justamente a subsanar circunstancias que, pues, sí, son, es muy necesario atender ahí. Alcalde, si yo quiero conocer más de todo lo que vas a anunciar el día de hoy, ¿dónde sigo al municipio de corregidora? Gracias, querido Ángel, mira, en las redes sociales del municipio, en Facebook, en X, en en YouTube, nos encuentran como municipio de corregidora, y en las redes de un servidor como Chepe Guerrero, igualmente en Instagram, en X, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ahí nos pueden encontrar, y por ahí vamos a estar compartiendo buena parte de la información de lo que vamos a estar anunciando el día de hoy, y de lo que será en adelante, por supuesto, todo lo que irá implementando la administración municipal. Yo les voy a decir a mis amigos que vienen en corregidora, una cosa bien importante, se rayaron con el alcalde que tienen, porque siempre ha sido una persona atenta, siempre con el el gusto de servir a la ciudadanía, eso siempre se nota, y evidentemente, pues, cuando cuando hay gusto en hacer las cosas, siempre hay resultados, así es que felicidades, Chepe, porque yo estoy convencido que vienen cosas bien padres para corregidora, y ahí está el anuncio del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias, siempre por tus palabras, por tu amistad, que es más que bien retribuido, tú lo sabes, es recíproca, y ahí te me pongo, por supuesto, a la orden de todos los que nos están escuchando. Muchas felicidades y mucho éxito en el anuncio que haces el día de hoy, aquí vamos a estar consignándolo, y un gran abrazo, Chepe. Muchísimas gracias, abrazo, mi querido Ángel. Que estés muy bien, les ha acompañado esta mañana el presidente municipal de corregidora, Josué Guerrero Trápala, Chepe Guerrero, que hace hoy este gran anuncio, ya nos dio la primicia, aquí en RR Noticias, anunciará una importante inversión de casi trece millones de pesos para la negreta.